Piela Copeta de doble caño Tienes Scar, tienes otro escudo grande aquí eh Sergio Estoy picando y voy a tope de madera Oh, su fusil azul Esperamos a que se cierre, que hay un agitita portátil aquí ¿Eh? Hostia Y el otro Vale, pío yo los... Guau Está subiendo Está arriba ¿Dónde? Eh, son dos eh Déjame un escudo, que aquí hay mini escudos, hay botiquines, otra Scar, hay de todo aquí Tírame un escudo si puedes Te tiro yo botiquines Sigue ladrando eh Voy a dejar la doble caño... Tienes mini escudos, ¿no? Tienes mini escudos, ¿no? Toma Tienes mini escudos, ¿no? Tienes mini escudos, ¿no? Ya, venga aquí Tienes un escopeta de doble cañón ahí si quieres eh Y llevo el azul 10 misiles Vamos, apura Ven, 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 ven Rápido Bueno, nos fuimos con 5 kills En total, o sea que Hay más aquí delante Tuerce, tuerce, tuerce Eso nos vamos a dejarles Tienes un escudo, ¿no? No Ah, yo pensé que sí En teoría tendría que estar Valsabotín aquí, pero bueno Mira, para el mini mapa ¿No ves Valsabotín? Un globo Justo delante 137 Creo que hay peña aquí, eh Está que hay otro globo aquí En 240 El nuestro está aquí Hay un cofre Y el globo Tengo el globo Vale Eh, una Scar silenciada de oro Eh, me disparan, eh Me disparan Cuidado, eh ¿Como estoy? ¿Como estoy? ¿Como estoy? Uno menos Aguanta Aguanta Te mato Hijo de puta Ok Ok K Tres Hijo de puta Aguant Tres 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 Trbon Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Toma. Me está... Me está... Me está... No... 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 No...